Chacha, 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 changa Continuamos Hola que tal mis amigos soy Willy González y quiero saludar a Ramón Rojo en Sonido de la Changa que estás cumpliendo aniversario felicidades que yo te bendiga Hola que tal mis amigos soy Willy González y quiero saludar a Ramón Rojo en Sonido de la Changa que estás cumpliendo aniversario felicidades que yo te bendiga y lo dices tu amigo de siempre en el canal de traba yo Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Hay uno de los temas que estamos impulsando a cargo de el grupo cual que el como loco grupo cual que el como loco que estarán en el 50 aniversario de la Changa cerrándolo los aniversarios 2018 allá en Huehuetoca Estado de México los grupos del momento en el cierre de aniversario de la Changa grupo cual la presencia del como loco y el grupo que está de moda grupo ensamble claro que sí con su exitazo tus jefes no me quieren allí estará también la presencia de Siboney Berraco y Rumba Caliente y por supuesto Changa vamos a bailar el tema siguiente Gones enséñame a olvidar grupo cual con el combo loco vamos a dedicárselo para Chiquita Lupita y su organización Chiquitas Salseras club estrellas de la rumba Kiro Flores y su amor pequeña mimi club ritmo y salsa traviesas locas el tema que nos dice enséñame a olvidar enséñame a olvidar enséñame a olvidar de corazón miren nomás que bonito peazo oye el sabor y sentimiento del grupo la dinastía hay que rima y hay que sabor ya llegaron están amigos un master plus traviesos de la 28 como se llama tú me enseñaste a querer tú me enseñaste a me agarraste el chopeando para lo que tú no me enseñaste no olvidar sabroso tú me enseñaste muy bien los secretos del amor aquí en su mejor rima secreto para olvidar sé que en su mejor rima en su mejor beso hace secreto para olvidar llegaron contigo no soy los reyes de la rima me caguen en zapatos me cagué en zapatos me cagué en zapatos me cagué en zapatos no sé que en ese ritmo Para mi nieto Ven Como dice Ahí está mi nieto Pérez Su hija dulce Cebroso Enseñame a mirar, mamita Mucho rima y mucho sabor La mata que rima Chicos revelación, locos mix Cebroso Esos locos mix Chicos patria Chamaco, mister robot Aritación K47 Peluches locos con Changa Chang, 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 chang Chicos acos que tiene sabor de cumbia Grupo caos de cubo loco Sabroso Tú me enseñaste a ver la vida de otra manera Para los Master Blues Paco, Regas y Capulina ¡Cebroso! ¿Cómo dicen? La nendita, Ari Pequeños cachorros ¡Gimme! ¡Gimme! A los Pequeños Caysers ¡Hasta Toluquita la Bella! ¡Oye, Ángel Vernaza! Esto sí tiene sabor Era más que bonita, pero ayer era ¡Es como! El 50 al aniversario de la Me enseñaste a ver la vida de otra manera Más como te amas de agredar la vida entera Y me enseñaste muy bien ¡Felicidades por tu 50 aniversario, Ramón! Sin tu cariño ¡Cruces el rosario, Felicia, Ramón Rojo Villa! Por tu gran aniversario Sin tu cariño La más pleas피ñita ¡Ah! ¡ ¡Tiñue! ¡Tiñue! Dulce María ¡ Socieno! Destróyase el reno ¡Tiñue! Ángel Te presenta Muchas gracias Y mi nieto machanguero del famoso Péllez Lobo Lobo La pura verdura del caldo Seba Llega un papá May Rodríguez Yache Pedraja Puroza Están ganizando ¡Uepa! Báilemos al mundial Están ganizando Báilemos al mundial Patrullo Chico Revelación Hay con solida Changa Changa Grupo La Changa Conquistando lo largo y ancho de México Y la Unión Americana Changa 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 Continuamos Y la Unión Americana De la Unión Americana